Empezamos entonces con Javascript. Lo primero que tenemos que aprender claramente es saber qué es Javascript. Javascript es un lenguaje del lado del servidor, de tal manera que lo que significa es que se ejecuta en un cliente que realiza una petición a un servidor web. ¿Vale? Básicamente el diagrama de la petición podría ser algo así. Nosotros tenemos un navegador. Un navegador se entiende, un cliente web, que puede ser Firefox, Internet Explorer, Edge, bueno, el que queráis. Cualquier cliente. Envíase una solicitud a un servidor web, HTTP, HTTPS, lo que sea. Y, bueno, muchos de los servidores web que hay hoy en día utilizan PHP. Ese PHP, que es un lenguaje del lado del servidor, se ejecuta en el servidor. ¿Vale? Igual que PHP está J2EE. ¿Vale? El J2, el Java para la Environment Edition, que sería para el Java web. No es el mismo Java que estáis utilizando vosotros, el J2SE, es el J2EE. ¿Vale? Total, que se ejecuta en el servidor web, SPHP, y el HTML y Javascript, y quizá más cosas como CSS o todo lo que queráis, se envía de respuesta al cliente y es en el navegador donde se ejecuta este código Javascript. ¿De acuerdo? Bueno, ahí radica fundamentalmente el problema de Javascript. Para mí un problema, pues, muy grande, muy grande. ¿Por qué? Porque existen... ¿Cuántos navegadores conocéis? Un montón. ¿Cuántas versiones hay de cada navegador? Un montón. Total, que al final, muchas veces, si utilizas un código Javascript un poco especial, vamos a decir, en unos navegadores se va a ver una cosa y en otros navegadores se va a ver otra cosa. Por lo tanto, es muy difícil para mí programar con Javascript. Es uno de los lenguajes que menos me gusta, realmente. Pero bueno, sí que es verdad que es de los más utilizados en el torno web. Por lo tanto, creo que es bueno verlo. ¿Vale? Bueno, ¿en qué consiste? La sintaxis es muy básica, es muy sencilla. Muy sencilla con lo que ya sabemos. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer un holamundo. ¿Vale? Tenemos en brackets un ejem01 holamundo, vamos a decir. Ponemos una exclamación y gracias a image, con el tabulador, aparece el código necesario para meter este HTML estándar. ¿Vale? Este sería holamundo desde HTML. Bueno. Para meter código Javascript, bueno, veremos dónde podemos meter nosotros código Javascript. ¿De acuerdo? Pero de momento lo básico va a ser esto. Vamos a meter en el gear y entre las etiquetas script de abrir, script de cerrar. Repito, veremos más adelante diferentes formas de meter Javascript. Pero, bueno, para empezar con algo muy básico, vamos a verlo ahí. Bueno, desde luego nos podemos encontrar código como este. ¿En qué consiste este código? Bueno, pues este código, código simple. Bueno, entonces lo que estamos haciendo básicamente aquí es definir cuatro variables. No, hombre, edad, altura, casado. Entenderéis que está de tipo string, numérico, rotero, vamos, y decimal, verdadero o falso. A la hora de escribirlas, pues veis que fácil, a través de document.write, mostramos un valor, mostramos otro y mostramos otro. Este concepto de esta línea os cuesta bastante al principio. Con Javascript, al final, el navegador va a interpretar HTML. Pues nosotros podemos enviar directamente HTML para que sea interpretado después por el navegador y se visualice esa instrucción HTML. En este caso, desde Javascript estamos mandando un salto de línea HTML. Si vamos a ejecutar. Sí, deberíamos colocar aquí, por cierto, el type. Type text Javascript. Como veis, funciona igual sin ello, pero bueno, es una práctica buena. Total, que hemos mostrado los datos según los hemos leído. Daos cuenta que la ejecución se hace secuencial. Desde el inicio de la web, se lee esto, se ejecuta esto y luego se muestra esto. Y aquí podemos ver los saltos de línea, ver entre comillas. Vemos que salta una línea más abajo. Bien. Si le damos con botón derecho, inspeccionar. Botón derecho, inspeccionar en Firefox. Estamos hablando. Vemos aquí realmente que en el código, en el body del HTML, yo aquí no tengo nada. En el body solo tengo este texto. Pero aquí en el body del HTML sale Juan, lo que he enviado, sale el salto de línea, sale el 10, salto de línea, la altura. O sea que si veo el final, lo que finalmente está viendo el navegador en HTML, es justamente esto. Se ha ejecutado el Javascript, ha interpretado el navegador, ha generado HTML y se ha visualizado ese HTML. Bueno, como en cada inicio de un lenguaje de programación, es muy recomendable buscar una chuleta de estas, el resumen de ese lenguaje. En la que ya sabemos programar, sobre todo nos interesa coger fluidez y rapidez en lo que es el código. ¿De acuerdo? Como se escribe el código. Entonces, bueno, esta, este PNG, esta imagen que tenéis aquí, creo que está bastante interesante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque viene la sintaxis básica de los if, switch, los bucles for, todo esto. ¿De acuerdo? Muy detallado y con ejemplos. Como crear un array, por ejemplo, aquí, ¿veis? Y luego como utilizar diferentes funciones. Algunas de... Algunas complejas ya por aquí, de promiseize. En fin. Entonces. Al producirse un error de este estilo, perdón, de este estilo, ¿qué podemos hacer con el navegador? Bueno. Pues tenemos las herramientas que trae la mayoría de los navegadores. Herramientas para desarrolladores. Herramientas para desarrolladores. Bueno, y aquí vemos... Nos marca dos errores. En la consola... Nos marca este error. Tipo de error. Document.it. Bueno, pues que lo veis ahí. Y me dice que está en la línea 11. Hago un clic. Y me muestra la línea 11. Aquí. Visualizándome el error donde está. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. De primeras no se ve el error, pero... Tenemos herramientas para poderlo corregir. Entonces, aquí ya venimos a... Me he equivocado. Vale. Pues escribo el document write. Y listo. Le doy a guardar. Y vemos que la ejecución aquí no da un error. O bueno. Al menos un error importante. En este caso no hay un error de código javascript. ¿Vale? Pues ojo con la depuración de los programas. Es un poco laboriosa. Y engorrosa. ¿Vale? Bueno, pues una vez que ya sabemos eso. Y ya tenemos a mano nuestra chuleta. Vamos a decir. Pues es cuestión de ir trabajando con esto. Porque ya no os voy a enseñar a hacer un if. No os voy a enseñar a hacer un for. Que si hace falta y alguien no lo sabe. Me lo pregunta y se lo digo. Pero bueno. Entendemos que ya después de unos cuantos meses. Pues un if. Un else. Un for. Lo sabemos hacer. ¿Vale? Pero aquí tenéis toda la sintaxis. Toda la sintaxis explicada. ¿De acuerdo? Un duple. Un do. Pues ahí lo tienes. Un break. Ah, bueno. El break no los uséis. El break es programación no estructurada. ¿De acuerdo? Que sale de una estructura de control de tipo if o while. Sin un flujo normal. Vamos a decir. A las bravas. El break no se puede utilizar. ¿Vale? Bueno. Y nada. Es cuestión de ir viendo la chuletilla. Y ir trabajando. ¿Vale? Por ejemplo. Vamos a ir haciendo cosas. De todas formas. Como hacemos para crear un array. Por ejemplo. Bueno. Si es que lo tenéis en la sintaxis de aquí. ¿Vale? Aquí. Aquí estamos definiendo un array. ¿Veis? Dogs. El array dogs. Perros. Y le damos inicialmente valor. Entonces. Vamos por aquí. Vemos un array. Que sería. Perros. No hay ningún problema aquí. Document. Writes. Y para acceder a esto. Pues igual que en java. Tampoco. Hay mucha dificultad. Para comentar tenemos varias opciones. Sería. Asterisco. Barra asterisco. O asterisco barra. A ver dónde tengo yo el array de valor. Vea. Luego también tenéis que daros cuenta que. Si es una sola línea. Podemos hacer el comentario de doble barra. Esta línea queda comentada. O incluso. Bueno. Esta a lo mejor aquí. No me la coge bien. Esta sería para comentario en HTML. No, pero esta me da error aquí. No. Como veis JavaScript. Sé que la podría utilizar. No, ahí. Bueno. Esta es la. La definición del array. Y mostrar. A ver un momento. Que está dando un error. Si esto es la edición de Java. Sobran los corchetes. Simplemente es perros o secas. Y se escribe. Y ahora que me he equivocado. Vale. Perdón. Sí. Y luego en lugar de llave. Son corchetes también. En lugar de llave. Es corchetes. Bueno. Ya vemos ahí. Que sale. Lo de perro 1. Aquí evidentemente. También podemos. Concatenar con HTML. Es decir. Muestro. Un BR. Envío al navegador un BR. Y luego envío. Lo que es. La variable. De JavaScript. Bueno. La primera posición. De la array. Lo guardamos. Vemos aquí. Vemos aquí. Como ya se produce. Un salto de línea. Después de false. Y muestra perro 1. Que a su vez. Vamos a volver a mostrar aquí. Un salto de línea. Bueno. Este tipo de código. Ya digo. Os suele costar ver. Pero fijaros. Es decir. Básicamente. Javascript. Javascript. Le digo. Envía. Una etiqueta. Table. Border. Dos. Luego. Con un bucle. For. Vete generando. Pues cada una de las filas que hay. Document. Write. Inicio de fila. En HTML. Y por lo tanto. Fin de fila. En HTML. Inicio de columna. Fin de columna. Así sucesivamente. Un bucle. De diez ocasiones. Diez vueltas. Ahí tenemos la tabla de multiplicar del siete. En este caso. Bien. Bien. Esta típica tabla del siete. Bueno. Pues es un poco simplona. Vamos a decir. Me gustaría que la tabla de multiplicar fuera genérica. Para el número que nos pidiese. O que quisiese el usuario. Es decir. Vamos a solicitar al usuario. Un número. ¿Vale? Entonces para ello. Lo metemos en una variable. Número. Tabla. Si queréis con el bar delante. Y hacemos un prompt. Prompt. Como veis en la ayuda que nos muestra. Brackets. Prompt. Tiene dos parámetros. Un parámetros. Inserte. Número. Y aunque tiene dos parámetros. ¿Vale? No es necesario meter el segundo. Si metemos un segundo parámetro aquí en el prompt. El tipo string. Prompt. Sí. Vale, sí El segundo parámetro lo que hace es meter un valor por defecto En la casilla del input EPS Es decir El 33, ¿veis ahí? Vale, entonces tabla de multiplicar del 33 Le das a aceptar Y quiero que salga de esa tabla aquí Bueno, pues este número tabla Lo utilizo en lugar del 7 Número tabla Y bueno, aquí también Tengo que sacarlo entre comillas dobles Para mostrar el valor Del número insertado por el usuario Y veis que aquí realiza la multiplicación correctamente En cuanto a la interacción con el usuario Ya hemos pedido un dato Nos lo han insertado ¿De acuerdo? Ahora lo suyo también es Pues mostrar, por ejemplo Una alerta, un mensaje Bueno, al usuario al final Ese sería el alert Alert, alert Gracias por visitar nuestra web Alert lo que hace es mostrar por pantalla Una ventana emergente Como esta Gracias por usar nuestra web ¿Vale? Bueno, fijaros aquí Tanto el document A ver Tanto el prompt De antes Como el alert De ahora La ejecución se detiene Eso es muy importante ¿Vale? Fijaros la ejecución De esta línea Se queda aquí Y la ejecución de esta línea Se queda aquí No se visualiza nada Hasta que no pasa de aquí ¿Por qué? Porque no ha acabado el script Entonces no ha llegado a esta línea No ha finalizado el html No se ha enviado el html ¿De acuerdo? Ya cuando das aquí al alert Sale todo Pero la ejecución Desde el principio dije que era secuencial Va línea a línea ejecutando Y si hay una línea Que hace que se detenga la ejecución Pues ahí se detiene Y no continúa ¿Vale? Siguiendo un poco Con la interacción Con el usuario Hay otro método Que es el confirm Bueno Evidentemente Pues entendemos En qué consiste Sale una ventana De diálogo Esta es la de antes De aceptar De aceptar o cancelar Igual que en las otras ocasiones La línea de ejecución Se detiene en ese punto ¿Vale? Aquí se detiene Esperando a que el usuario Pues eso De una respuesta Aceptar o cancelar ¿Vale? ¿Queda aceptar? Bueno Pues La respuesta es Verdadero Por lo tanto Esta variable x Que me invento aquí Es ok Y escribo por pantalla El ok Que la respuesta es Cancel Pues muestra Cancel ¿Vale? Fijaros aquí Algo que No estáis Teniendo muy en cuenta Que se ha introducido Sin querer Vamos a decir La variable x ¿Dónde está definida? Bueno Ningún sitio Pero Si entre comillas Tenemos que decir Que está definida En algún sitio Está definida Dentro de este if ¿De acuerdo? ¿Y dónde la estamos usando aquí? Fuera del if El ámbito El ámbito este Fijaros Hace que Esto en Java No era posible Si en Java La defines Dentro de un if Solo la puedes utilizar Dentro de ese if Aquí no Aquí no Aquí la puedo De hecho la estoy usando fuera Como veis ¿De acuerdo? O sea hay mucha flexibilidad Quizá demasiada para mi gusto Pero A otros Como Diego O Dios Carta O sea que Bien Fijaros un momentito Lo Vejillero Que es este Lenguaje Si metéis aquí arriba He hecho una comparación sencilla Si el número de tabla Es igual a 33 Abro llaves Document write Tal ¿Vale? Muestro por pantalla eso Si es 33 Muestro por pantalla eso Algo muy sencillo ¿Vale? Resulta que voy a ejecutarlo Y Me da error ¿Vale? Y me dice Error en la línea 44 44 Es un error que he cometido ahora Que Me he vuelto loco a lo tonto Pero para que veáis Como es cada script ¿Vale? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La línea 44 Está bien escrita Lo único que he hecho Ha sido insertar aquí arriba Texto O sea Algún código nuevo Pero me está diciendo Que el error está en la 44 Ahí está el tema Que es que está aquí Mal ¿Vale? Me he metido ahí Y está un rato No como Víctor Que lo ha visto rápido Tocayo Tocayo pues es un tío avispado Yo no Total que Por este Esta llave Por esta llave Se No funcionaba Y me decía Que el error estaba aquí abajo Bueno ¿Qué es lo que he hecho ahora? Ahora Nada Es una Muy sencilla Una comparación Si número Si número de tabla Es igual a 33 Document write Y muestro por pantalla Por cierto El write También admite Write line Write line Es una línea Con salto de línea En lugar de tener que meter tú El br a mano Dentro del write Pues haces un write line Write del n ¿Vale? Vale Bueno Eh Quizá no lo habéis planteado Pero bueno Cuando tú estás pidiendo un prompt Normalmente Algo que Se pide a partir de una casilla Quizá en Swim Lo habéis visto ¿Qué tipo de datos Es el que hay dentro? El que recuperas Un string ¿No? Bueno Pues aquí estoy Comparando Un supuesto string Que aquí como da igual Da igual Aquí da igual todo Un supuesto string Con el valor 33 Numérico Y Lo compara Y dice Pues es lo mismo Me da igual Me da igual 33 en string Que 33 en número Porque sale por pantalla esto ¿De acuerdo? Vale Pues Hay una estructura nueva Bueno una estructura Un operador Mejor dicho Perdón Un operador nuevo En Javascript Que nos dice Si es Estrictamente igual ¿Vale? Que es Otro igual más No se han Quemado mucho Estrictamente igual Son Tres iguales Entonces Si hacemos la comparación Ahí Metemos 33 Y decimos Es estrictamente igual ¿Veis? Ya no sale O sea El 33 De tipo string Estrictamente No es igual Que el 33 De tipo numérico ¿Vale? Pues este operador Es un operador nuevo En Javascript Y indica Estrictamente igual Y Analiza Los tipos de datos Que hay Dentro de las variables ¿Vale?